Con la visita a la agencia de Santa Cruz Huatulco y a la cabecera municipal de esta demarcación, concluyó la primera etapa de la jornada, Gracias a ti viene lo mejor que encabeza el presidente electo de Santa María Huatulco, José Hernández Cárdenas, quien señaló que cerca de 1.500 ciudadanos se beneficiaron con consultas generales, medicamentos, servicios dentales, terapias psicológicas y ultrasonidos de forma gratuita, logrando llevar los servicios a todas las familias del municipio, que próximamente gobernará de mano de sus habitantes. A través de sus redes sociales oficiales, enfatizó que el pasado 8 de octubre inició junto a su equipo de trabajo este recorrido de agradecimiento, donde también realizaron ejercicios de activación física y se ofrecieron cortes de cabello para todas las familias huatulqueñas. Agradecemos, dijo, la gran participación y el respaldo de los ciudadanos de los fraccionamientos El Crucero y Aguaje, El Zapote, las agencias de Bajos del Arenal, Bajos de Coyula, Arroyo Súchil, San José Coajinicuil, Santa Cruz Huatulco, así como la cabecera municipal, todos ellos beneficiados con la jornada, Gracias a ti viene lo mejor. MBM Televisión